¡Buena listo! ¡Simplemente! ¡Original como tú! ¡El DJ Power! Más claro hermano, dile... ¡Paúl Ramos! ¡El Original DJ Power! ¡Ahora! ¡Ahí es! ¡Qué rico! ¡Vamos, el poder! ¡Violento, más violento! ¿Cómo te suena el poder? ¿Cómo te suena el poder? ¡Vamos todos a bailar! ¡Uno, dos, tres! ¡Oye! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Power! ¡Arriva! ¡Gracias! se han dado chiquitos my babies ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos que chupamos? ¡Oye! 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 ¿Cómo lo bailas? ¡Oye! ¡Ostras, power! ¡C'mon, c'mon, c'mon! ¿Estás listo? ¡Toma, toma, toma! ¡Wii! ¡C'mon! ¡C'mon, c'mon! 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 Esto es el clásico, esto es violento, este día es un clásico, se temita, esto se llama ¡Dala! ¡Dale! ¡Oh, sí! ¡Hey, DJ! ¡Hey, turn red! ¡Hey, turn red! ¡Hey, DJ! ¡Hey, DJ! ¡Hey, DJ! ¡Y con las manos arriba, los chiquitos más de ahí, hijos de Sago! ¡Cómo lo gozan! ¡Viene Yené Power! ¡Otra vez! ¡Qué rico! ¡Y cómo golpea la música! ¡Cómo te golpea el poder! ¡Oh, yeah! ¡Llegó el poder! ¡Y los chiquitos más, baby! ¡Un chifrino! ¡Mejor no soples, loco! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡興ota la música! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos arriba con las manos arriba juntos! ¡Y eso es el poder! ¡Chiquitos más babies, más fuertes! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Este loco, 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 loco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y juntos a la Corporación Power Music! ¡Toma, toma, toma! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver... A lo lento, violento power, arriba Dos, tres, tres ¿Quién te habla, Paul Ramos? DJ El poder ¿Quién te habla, Paul Ramos? ¿Quién te habla, Paul Ramos? A ver, ¿Quién quiere un piano bajado? ¿Quién quiere un piano? Oye, chiquito, Paul David Vamos arriba ¡Y la peluza, viva! Oye, mamacita Vamos a gozarlo Vamos a bailarlo Vamos a chuparlo Que llegó el poder Vamos a vibrar Que llegó el poder Vamos a chupar Siempre juraste quererme Y amarme tendría hora Oye, mi amor Que llegó el poder En Braga En Chupla Vamos a subirla El original Oye, que llegó El, 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 el Tu loco dices que soy, yo que me pierdo en el licor, y tú no sabes qué sientes al verte mi corazón. ¡Power Music!